Decisión múltiple Recordemos, hay cuatro tipos de decisiones, simple, compuesta, anidada y múltiple. En esta oportunidad hablaremos de la decisión múltiple. La decisión múltiple permite evaluar una expresión y dependiendo de su resultado realizar una serie de instrucciones. En la diapositiva que estamos observando se puede apreciar la forma correcta de escribir la decisión múltiple en modo algorítmico y en diagrama de flujo. Nótese que la expresión que se evaluará es única, es decir, es una sola. Y el resultado tiene varias opciones, a diferencia de lo que hemos venido hablando con las decisiones compuestas y con las decisiones simples, cuyo resultado de evaluar una expresión puede ser verdadero o puede ser falso. En este caso, el resultado puede tomar varios valores. En la siguiente diapositiva podemos observar las palabras reservadas que se utilizan en lenguaje C para escribir una decisión múltiple. Creo que esto se ve mejor observando un ejemplo. Acá tenemos un pequeño programa que le solicita al usuario la cantidad de horas diarias dedicadas a la programación. Y luego, utilizando una decisión compuesta acá y una decisión múltiple acá, genera la respuesta, mostrando por pantalla, dependiendo del valor de las horas diarias introducidas por el usuario. Entonces, horas diarias es un tipo de dato entero. Aquí lo podemos observar. Él solo puede tomar valores enteros. Y en nuestra decisión múltiple estamos considerando cuando el valor es 3, cuando el valor es 2, y un caso por defecto que se ejecutaría cuando no se ejecutan los casos definidos. Si las horas diarias introducidas por el usuario es 3, se ejecutan las instrucciones que están definidas para el caso 3. En esta oportunidad, es mostrar por pantalla, vas por un buen camino. ¿Qué tal si ejecutamos esto para tratar de entenderlo mejor? Vamos a compilar. Y ahora vamos a ejecutar. ¿Cuántas horas diarias dediques a la programación? 3. Creo que vas por buen camino. Es la respuesta que genera el programa. Vamos a analizar por qué el programa genera esa respuesta. Acá tenemos una instrucción que siempre se mostrará por pantalla. La instrucción que está en la línea 10. Creo que. Y a ese mensaje se le anexa dependiendo del valor de las horas diarias introducidas por el usuario. La línea 13, o la línea 18, o la línea 21, o la línea 24. Cuando digo O, quiero decir que solo una de esas líneas se van a agregar al mensaje de la línea 10. ¿Qué pasaría si yo introduzco 5? El programa imprime, creo que, luego verifica si horas diarias es mayor o igual a 4, que en este caso es verdadero, muestra esta instrucción. Ese sería el resultado de un valor 5. Y acá lo podemos confirmar. ¿Qué pasa si introducimos 2? Creo que debes estudiar más. Es la respuesta que genera el programa. Entonces, como todas las estructuras de decisión que hemos visto anteriormente, la hemos consolidado realizando una actividad, en esta oportunidad realizaremos análogamente. Análogamente, la actividad consiste en inventar un problema cuya solución contenga al menos una decisión múltiple, codificarla y compilar la solución, luego tomar una captura de pantalla, y finalmente publicar la captura de pantalla por el grupo de Facebook PR1 ULAB. Gracias. 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 Gracias.